hola qué tal y bienvenidos una vez más a mi canal a tu canal a tu escuela de belleza gratuita si gratuita porque aquí puedes encontrar fáciles y rápidas técnicas y tutoriales vídeos masterclass que te refuerzan todos esos conocimientos y que también que debes de saber para así recrear mejor el maquillaje tu look tu peinado en fin o por qué no para recreárselo a otras personas y es precisamente hoy es un vídeo masterclass muy entretenido y muy diferente porque tengo una invitada muy especial que es mi hija deis y rodríguez maquillista profesional que ella también tiene su canal de youtube aquí abajo en la cajita de información les voy a dejar el link para que después les den una pasadita por el canal de mi pero hoy nos van a ver aquí mismo a continuación en la misma mesa en el mismo estudio vamos a hacer el mismo look que lo escogimos seleccionando las paletas de morphe es decir la primera en tonos tierra y la segunda un poquitico la última que fue un poquitico como colores más bronceados más copper más vibrantes porque escogimos estos tonos porque favorecen mucho a una cantidad de mujeres latinas de todos los continentes de todas de verdad de esas pigmentaciones amarillas que están universal y además porque estos tonos siempre están en las paletas de maquillaje en las bases porque van a ver esta misma gama de colores aplicados en mi cara que es piel madura y en una cara más joven para la piel nosotros habíamos elegido las nuevas presentaciones de las base mate de nix entonces estas fueron las invitadas para la piel y ustedes van a ver cómo la aplicamos claro ella escogió otros colores y yo escogí los míos pero ustedes nos van a ver madre e hija aquí mismo a continuación y comenzamos el tutorial cuando estamos abriendo las paletas de maquillaje y explicando el por qué escogíamos estos tonos espero que les guste y no se les olvide suscribirse la mía es la 350 o la 35 o tiene todos los cafés tiene combinación con naranja y también tiene ese color tan necesario como es el tono beige o el tono hueso o el tono nude natural y también tiene para oscurecer el maquillaje hasta donde tú quieras entonces como tiene esta colección de colores esta fue la paleta que yo elegí para mi look porque de todas maneras en la otra paleta van a ver los colores muy similares aquí tienen la otra que es esta ven que los colores son muy similares muy parecidos son como primas hermanas porque el nombre de esta paleta es 3502 es la continuación de esta paleta entonces aquí tienen las dos paletas y de aquí vamos a crear en los maquillajes del día de hoy porque yo siempre para comenzar los maquillajes siempre trato de hacerle un set a la prebase y lo hago con una sombra bien color huesito o cremita como ustedes le quieran llamar las dos nos vamos a aplicar el mismo tono en todo el párpado móvil que ese es el beige de la paleta 350 o la 350 como la quieran llamar a mí siempre como estos que me gusta hacerlos con estos pinceles así suavecitos que son bien pequeños me gusta empezar desde el hueso de la ceja y llevarlo hacia el párpado móvil bien linda y tú yo me voy a aplicar el mismo tono de ella y le voy a aplicar un tonito de este aquí estos dos van a ser los míos mientras que ella solamente se está poniendo esto pero miren que la diferencia no es mucho en todos y me lo voy a poner general por todo el párpado móvil con el pincel de morphe el m 501 recuerden en el lagrimal cuando tengan que poner la sombra en el lagrimal yo siempre les recomiendo que para que no nos queden esas rayitas tan malucas en las raíces de las pestañas jalen un poquito pero sean consideradas y además con siéntanse mucho su párpado para que no se les caiga la piel muy rápido ahí tenemos la sombra aplicado así como me están viendo se acaban de ver que hicimos una aplicación de sombras completamente diferentes ella lo utiliza con un pincel redondo y yo lo utilizo con un pincel plano yo lo hago desde el hueso de la ceja hacia abajo y ella lo hace en forma circular son cosas completamente diferentes pero funcionan igual pero funcionan y vamos a tener un buen resultado de eso se trataba esta masterclass que vieran el look de formas diferentes de aplicaciones yo siempre empiezo con un color de transición siempre para hacer los colores de transición me gustan utilizar los colores cafés no sé qué color te gusta a ti también hay tan copiona yo voy a utilizar este cafecito de acá tú lo voy a aplicar de la forma como yo lo voy a aplicar es muy bueno para las personas que tienen los ojos muy separados aquí en este espacio de aquí recuerden que los colores un poco más oscuro o merman los espacios mientras que los colores claros nos dan luz y nos dan espacio es por eso que yo no recomiendo que las personas que tengan los ojos separados usen blanquitos por aquí o veis por aquí porque eso les separa aún más sus ojos que vas a decir tú de la aplicación tuya que siempre la hago lo que es en la parte de afuera ya que yo tengo los ojos muy grandes tengo el párpado muy grande yo casi siempre yo comienzo marcándome lo que es la parte de la cuenca y otra cosa yo tengo un ojo más pequeño que otro entonces en este día acá lo que yo hago es que la difuminación la llevo más arriba simplemente para igualarlo con la sombra para eso es bueno el maquillaje porque el maquillaje nos ayuda a igualar un poquitico las imperfecciones de la forma en la que yo lo aplico siempre es en forma circular me gusta mucho difumino mejor y trato de no levantar el pincel de donde lo lo aplicó lo vamos a aplicar de una forma muy suave y así este triángulo interior lo vamos a hacer con este tono y esto ayuda mucho cuando los ojos son separados yo lo voy a hacer en la parte exterior del ojo en esta parte de acá como ven simplemente para darme mucha profundidad aquí como ustedes ven y como ven yo no estoy separando el pincel del ojo para que el blending me quede mejor ahora voy a colocarme otro color que me gusta mucho pero este es de la paleta 3502 esta nueva de morphe y me voy a ir por este color de acá un naranjado más intenso me gusta mucho la combinación de los naranjas últimamente y voy a utilizar este pincel es un blender cualquier pincel que tengan a la mano de esta forma son los que yo utilizo para hacer blender mi mami también los utiliza son muy buenos no vayan a hacer blender con uno plano de esta manera porque no van a llegar a ningún lado yo la aplicación va a ser completamente la misma que acabo de hacer simplemente para darle un poco más de profundidad en esta parte de acá yo voy a elegir estos tonos me voy a ir por los naranjas y lo voy a pegar muy bien después del tono tan natural que puse en la primera parte del ángulo interno del ojo que fue acá entonces el naranja me lo voy a poner en este lado que viene acá y son dos naranjas completamente diferentes este es un naranja rojizo y ese es un naranja café yo voy a seguir acá difuminando yo en lo que más me demoro y en lo que más me tomo tiempo es en la parte de la difuminación me gusta que se vea una buena difuminación no me gusta que los colores se vean como unos bloques y voy a aprovechar que tengo los parche citos y hacer de una vuelta parte de abajo y así voy ya teniendo la forma de almendrada yo quiero que vayan viendo el color natural en este triángulo del ojo y después seguir con la gama de los naranjas acá ese mismo lo voy a utilizar estos son los que yo estoy combinando ese mismo voy a utilizar yo para darme luz en el párpado móvil en esta parte de acá en la parte interna del ojo pero para eso voy a utilizar un pincel completamente plano como ven que este no es para difuminación este es para aplicación y lo voy a hacer de abajo hacia arriba para que el color brille más me gusta lo que voy haciendo porque es muy natural no y yo las invito con estos tutoriales con estos vídeos inviten a su mamá digan mami ven y vamos a maquillarnos las dos ay no mami tengo pereza tengo no mami piensen en el tiempo juntas así como yo les mostré un tutorial y tengo varios de mi nieta maquillándome compartan también con su mamá dígale mami ven vamos a maquillarnos estas tardes juntas son memorias recuérdenlo siempre son memorias hagan memorias con su madre miren la aplicación que tan diferente para una mujer de 30 años ahora sigo yo aplicando color porque por lo general las mujeres después de los 45 47 años más o menos el párpado móvil ya está caído entonces qué pasa que tenemos que darle más fuerza a este naranja en el ángulo exterior del ojo que es lo que yo voy a hacer para que para que nos ayude a levantar el párpado la que ya lo tiene aquí doblado caído ok eso es lo que sigue más adelante para mí y voy a aplicar un color oscuro de la misma paleta y yo voy a poner este que está acá me este que esta es de la 35 2 este y el mismo color lo voy a utilizar yo para terminar me la parte de abajo del ojo haciéndome una profundidad porque lo voy a hacer es mochi pero lo voy a hacer más es mochi más carga lo que es la parte de abajo y voy a poner el café más oscuro aquí yo sigo con mi cafecito en la parte de abajo de el ojo a casi para marcarme más profundidad me gusta porque estos colores se ven como muy de feria a mí me parece que son unos colores le van bien a todas las mujeres son colores súper lindos y la que no lo necesite hacer con con guía también lo quiere hacer así solo lo aplica un poquito en el ángulo exterior del ojo se te ve bello lo que voy a hacer es que con el mismo pincel voy a hacer un poquitico voy a rellenar me acá pero solo sobre la línea de las pestañas en esta parte de acá para unir la parte de las pestañas de arriba con las de abajo para la profundidad en este largo de acá con este color dorado este dorado que está acá como pusimos café naranja café y ahora vamos a poner dorado aquí en el hueso de la ceja y qué buena idea yo también lo poner entonces me encanta se ve bien lo que me gusta los partidos que también te deja como grasosito si te deja ya todo grasosito aquí van viendo cómo va la aplicación de las dos completamente diferente completamente diferente utilizando la misma paleta y los mismos productos ok ahora para el eyeliner vamos a utilizar el de inglés les recomendamos que si van a comprar el de inglés también utilicen el aceite que ese es el dura line es el que hace que este magnífico producto no se mueva no se mueve nos mueve es imposible con este estos dos amiguitos juntos son lo máximo yo me voy a aplicar el delineador que ya ustedes saben cómo me lo voy a hacer para mi ojo ustedes se hacen el que ustedes les convenga y les guste y no se les olvide ponerse delineador en la línea del agua interior o sea dentro que fue lo que yo hice y lo que voy a hacer ahora es que con la sombra negra de la misma paleta la 3502 simplemente voy a pasarle una manito por encima para darle un poquito más de intensidad nada más pero como no me hice delineador lo único que voy a hacer es que con un pincel plano voy a pasar sobre la línea de las pestañas y eso va a parecer que tuvieran las pestañas más abundantes o me hubiese hecho el delineado sobre la línea de las pestañas porque yo ya me hice el delineador interno ahora vamos a continuar con las pestañas postizas y con la máscara primero para usar pestañas postizas ya saben en el tutorial aquí abajo les voy a dejar en la cajita de información el tutorial que hice completo de pegas de pestañas y de pestañas postizas pero si a ti o a tu mamá no les gusta las pestañas postizas con unas buenas mascaritas tienen nosotros hoy vamos a usar las máscaras de juda beauty y es juda beauty veanlas acá bueno vamos a utilizar las mismas pestañas para que ustedes vean que de todas maneras vamos a lucir diferentes utilizando colores similares looks similares y pestañas iguales bien aquí las tengo a mí me encantan las pestañas yo soy adicta a las pestañas primero me voy a poner esta básica de ardeado de la nueva colección que es de mink de esas que me estoy poniendo en yo ya mismo esta es la pega de las pestañas que vamos a utilizar las dos ni mi hija de ese ni yo somos alérgicas al lácteos entonces por eso esta va a ser la pega que vamos a utilizar si en el área muy 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 buena ya tenemos las pestañas postizas puestas paso siguiente vamos a pulir ese delineador en todos esos punticos específicos y así también aprovechas a cubrir muy bien la línea de las pestañas postizas que sean invisibles en las tuyas todos los espacios hitos que tenga tu delineador si lo quieres alargar un poquito más en fin muchas veces cuando doblamos un poquitico el párpado móvil el delineador se pierde entonces vuelve lo a marcar ese es el tiempo yo lo que más me demora es en los ojos tú yo me demoro también mucho en los ojos porque siempre considero que los ojos tienen que ser muy llamativos que hablen por toda nuestra cara también es como ella también los ojos para mí en especial el delineador y las pestañas porque yo ya voy a comenzar con la base yo voy a comenzar con mis dos de nix yo mezclo dos colores mezclo un poquitico de una más amarilla y un poquitico de una más blanca para que me dé mi tonalidad estoy utilizando estas dos de nix esta es la true beige 08 y esta es la natural 07 ella se va a aplicar la base de esa forma y yo voy a hacer una aplicación completamente diferente estos son los tres tonos de base que estoy utilizando miren los acá de todas maneras también en la cajita de información les digo cuáles y voy a utilizar de esta forma con esta clara esta que es el número 08 en su beige que es con el que yo estoy voy a hacer el triángulo de luz está más natural que es la número 13 la golden que fue la que me puse en el párpado para el resto de la cara y al mismo tiempo voy a poner esta que es la moca es la número 21 y con esta voy a hacer el contorno la voy a aplicar y después la voy a difuminar al mismo tiempo para que ustedes vean esta interesante aplicación he notado que la base es muy seca y quiero que se me vea como más glow quiero que se me vea como más brillosa así que la voy a combinar con estas gotitas de iluminador de icone que me encantan y tú a mí me encanta este iluminador porque igual lo puedes poner en la base si quieres que la base te quede muy glow pero recordándoles algo y recomendárselo cuando las personas tienen poros abiertos o tienen acné esta combinación no se puede hacer no es más bien como para pieles lisas digamos como la mía que yo no tengo acné yo no tengo cicatrices más que todo para esas pieles y lo que hago es que primero con un pincel la riego por todo el rostro porque tampoco me quiero exceder en la cantidad de producto quiero utilizar como lo necesario y voy a comenzar con el más claro en la parte del triángulo bueno yo estoy haciendo una aplicación completamente diferente ahora para darme profundidad voy a utilizar el mocha y lo voy a hacer en la parte de el control para ayudarme más como forma en el rostro voy a hacer acá en el parte redonda para cubrirme la nada lo que es la parte de la frente como estoy utilizando bases líquidas y estoy usando tres colores yo te recomiendo que primero seques y fijes muy bien estos dos para que después el color que es más oscuro que te va a servir para contornear te tu rostro en general cuando lo pongas ya la base anterior esté completamente seca que fue lo que yo hice voy a aprovechar mientras que la base se me seca un poco voy a incrementar el color de los naranjas y los cafés en la línea del agua inferior para que así cualquier sedimento de maquillaje que me caiga yo lo pueda retirar antes de finalizar la base y para contornear el rostro con la base mocha de nix voy a utilizar el pincel b 13 de morfe bueno ya tengo mis bases aplicadas ahora voy a hacer una difuminación perfecta porque no me puedo quedar de esta forma yo se los he dicho en las otras masterclass el contorno es una cosa que nos ayuda muchísimo a realzar nuestra belleza sacar nuestros pómulos arreglarnos la nariz pero muchas veces se convierte el enemigo cuando lo dejamos de esta forma o no lo difuminamos bien o sea tienen que difuminarlo muy bien hagan un blend en perfecto para que no se les vea ninguna raya ni donde comienza el color oscuro ni donde termina el claro y ahora me voy a hacer las cejas con el mismo producto que ella se hizo las cejas me encantó me encanta esa técnica que utilizaste es como matar tres animales al mismo tiempo porque mira termina matase la luz el control y la base por completo se te ve súper chévere dos aplicaciones completamente diferentes una para piel madura y otra para piel más joven y ella le agregó lo que es un iluminador a la base y yo la deje mate completamente como está y tampoco la voy a sellar con polvo porque siempre recomiendo que el polvo para la edad madura hay veces nos craquela y la base es muy seca entonces no le voy a agregar polvo mientras que mi mamita termina de hacer las cejas yo voy a pasar a ponerme el blush este es de la marca mac este es un naranja completamente mate voy a sonreír para sacar menos pocos me encanta ahora voy a seguir yo también y me voy a poner el mismo rubor o colorente estamos utilizando el mismo todo vamos a continuar con nuestros labios y para ello seleccionamos un tono mate de larga duración de la compañía absoluta y ahora para continuar como voy a hacer un estilo hombre de la misma compañía vamos a utilizar el urbano en el centro del labio para hacer un estilo de degradé yo voy a continuar con el básico para después también hacer en el centro un poquito más claro se ve bien lindo ahora me voy a poner en el centro el color urban de la misma compañía y la misma colección que estos son como espumas para los labios �남 completamente diferentes madre hija pero completamente diferentes ahora vamos a volver a este goterito Cent Mark y vamos a colocarnos un poquitico de iluminación yo no me voy a colocar iluminación en los pómulos pero si un dengue un poquito en la nariz yo también voy a ser muy generosa y voy a poner muy poquitico porque me encanta cómo quedaron todas las tres bases aplicadas en mi piel que lo tiene solamente miren lo que no va a aplicar y algo que a mí me encanta hacer es poner un poquitico de brillante en el labial diferentes completamente diferente y utilizamos los mismos productos aquí tienen dos aplicaciones nos vamos a limpiar nuevamente las pestañas con nuestras máscaras de huda beauty y después nos vamos a cambiar nos vamos a poner unas aretas bien bellas y vamos a ver cómo es el resultado final de nuestro maquillaje qué tal los dos looks las invito a que jueguen a las maquillistas con su mamá o con su tía o con su abuela pasen una tarde divertida con ellas hagan memorias tómense fotos juntas ensayen looks vean tutoriales vean a mí vean a mi hija o vean otros artistas pero háganlo de verdad que es supremamente divertido ahora nos vamos a poner bellas nos vamos a quitar estas balaquitas o bandanas blancas unas aretas bien lindas y ya regresamos y nos van a ver madre hija completamente terminadas a taparnos la carita de y si chicos y chicas aquí estamos madre e hija ya terminadas one two three qué les parece me encanta ok ya entonces ya saben y también que nosotros tenemos una cita aquí la próxima semana en su escuela de belleza gratuita aquí en nuestro canal el canal mío que también es tuyo el de gloria pelo y también te invito a que visites a focus on bright focus on bright ya saben otra persona para que también aprendan muchos truquitos otras técnicas otras diferentes aplicaciones en fin porque yo siempre les he dicho que el conocimiento es mucho y uno nunca debe de parar de aprender así pues mis amigos que nos vemos la próxima semana en otra máster clases completamente diferente si vamos a trabajar juntas tenemos que tener cada uno en este juego yo no puedo no 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 no